Recibimos invitado en cabina, esta mañana nos acompaña Alí Camacho, presidente del partido sonorense, quien nos platicará sobre el proyecto de este partido, sobre todo en esta elección acá en Sonora. Bienvenido, Alí, ¿cómo está? Muy buenos días, Nidia, muy bien, muchas gracias por la invitación, un saludo y buenos días a todo tu auditorio. Gracias, aquí hemos tenido en estos espacios a varios candidatos y candidatas del partido sonorense y lo primero que debo preguntarle, Alí, es justamente por qué este proyecto del partido sonorense, sobre todo cuando la gente critica mucho a los partidos políticos, y luego van a decir otro más. A ver, cuéntenos, ¿cuál es el objetivo? Te contesto antes, decirte primero que nada un reconocimiento, celebro mucho que Radio Sonora haya abierto los micrófonos a muchas y muchos candidatos del partido sonorense, porque quiero decirte, y quiero que todo tu auditorio lo sepa, que el partido sonorense, los medios de comunicación no le han abierto la puerta. La propuesta no ha llegado porque no hemos sido invitados a entrevistas. Quiero que la gente sepa que solamente tenemos un spot de radio y uno de televisión al día, contra los miles y miles de spots que estás escuchando todos los días de los partidos políticos de siempre, y el partido sonorense, que es una nueva opción, no nos han permitido esa plataforma para que la gente nos conozca. Que te comento y te respondo la pregunta, el partido sonorense es una nueva opción política que nace de la inconformidad de que muchos sonorenses no nos sentíamos representados en política, porque los mismos de siempre, siempre han actuado con esas mismas formas en la comparsa, poniendo y postulando a personas que no tienen preparación, que no tienen vocación de servicio, y no nos representan. Si no lo hacemos nosotros, si nosotros no alzamos la voz, en contra de todo, aunque sea la batalla de David contra Goliat, vamos a dar la batalla, dijimos, aquí estamos con mucha valentía. Quiero que sepan que esto lo hemos recorrido, no con dinero, porque aquí no tenemos casi oportunidad de tener recurso económico. Los partidos políticos de siempre, por cada peso que nosotros tenemos, ellos ejercen más de 100 pesos. Hemos caminado con un par de zapatos, con un tambo de saliva, y así es como vamos llevando por qué nació el partido sonorense, para darle una opción diferente, nueva, oxigenar la política en Sonora. Y si me lo permites, te quiero dar una primicia. Adelante. Fíjense que, si seguimos por la misma ruta que va la política en Sonora, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. El partido sonorense, cuando nace, nace con una finalidad, hacer la universidad política de Sonora. Quiero decirles a todos los sonorenses, que ese recurso tan pequeño que está recibiendo el partido sonorense, a partir del 2025, si nos dan ustedes el apoyo ahora en el 2024, en el 2025 se va a fundar la Universidad Política de Sonora, donde jóvenes de todos los municipios del Estado van a poder venir becados aquí a Hermosillo, y van a recibir preparación política, oratoria, debate, comunicación política, prensa, administración pública, legislativa, municipal, todo lo que debe de saber una persona que debe gobernar. Hay que preparar a nuestros gobernantes, ya no más gobernantes de tómbola, ya no más gobernantes de comparsa o de complicidad con los partidos políticos de siempre. Tenemos que hacer, no que la política sea diferente, porque la política es buena. Hay que cambiar a los políticos, hay que decirle adiós a los mismos de siempre. Ya estamos cansados. No podemos seguir aguantando tres años más con las mismas formas en las que están gobernando los municipios. Universidad Política de Sonora, ¿cómo financiar, cómo crear, cómo generar una institución de esta naturaleza? Es muy sencillo, Nidia. Todos los partidos políticos por ley tienen un porcentaje que se tiene que etiquetar a la educación, a la formación de nuevos cuadros, pero no lo hacen, pero no lo ejercen. Hay otra partida que se tiene que ir etiquetada a la formación de las mujeres y no lo vemos, no lo vemos. El Partido Sonorense lo va a hacer, porque ese es el futuro del Partido Sonorense. Para que la gente crea, debe ver nuevas caras, nuevos rostros, personas diferentes, personas presentables en las boletas. Estamos viendo puros impresentables. Que usted decía algo muy importante, decía, esto será posible si las cosas van como hasta ahorita. Es decir, ¿qué tiene que hacer el Partido Sonorense de reciente creación para poder mantener su registro también? Porque me parece que ese es un objetivo importante para ustedes en esta contienda. Claro que sí. Yo creo que todos los partidos políticos, te lo decía, fuera de micrófono, tienen sus propias metas. En el caso, yo voy a hablar del Partido Sonorense. El Partido Sonorense primero tiene que pasar su primer obstáculo, que es la primera elección, donde tenemos que sacar el 3%. Si nos vamos a la cantidad de votos que tuvimos en el 2021 en Sonora, en la participación a la gobernatura, fueron 960 mil personas que votaron. Y un 28 mil personas sería el 3%. Si nos vamos a ese antecedente, necesitaríamos 28 mil votos, ya sea en los municipales, en las alcaldías, o 28 mil votos en los distritos locales, que son las diputaciones. Nosotros estamos seguros que vamos a triplicar eso. Porque tenemos, fíjate nada más, Miriam. ¿Tienen candidatos y candidatas en todos los municipios, para todas las alcaldías? Eso es muy importante, lo que me acabas de decir. Fíjate nada más. En los tiempos del partido hegemónico, que es el PRI, el PRI lograba tener 72 municipios y 21 distritos locales. Hoy, los partidos políticos no lo están logrando. El partido sonorense pudo postular 53 municipios y 21 distritos locales, siendo el segundo partido con más postulaciones. El que más pudo lograr es Morena y sus aliados. Más o menos tuvo alrededor de 60 postulaciones municipales y 21 distritos locales. Movimiento Ciudadano, más o menos, estoy entiendo que tuvo alrededor de 40. Y en el último lugar está el PRIAN. ¿Y cuáles son sus metas de estas 53 candidaturas municipales y 21 distritos locales? Tenemos 53 hombres y mujeres que están promoviendo sus propias propuestas en un ámbito municipalista. El partido sonorense nace de lo municipalista hacia arriba. Nosotros estamos respetando, porque no es la misma las necesidades que tiene Nogales con las que tiene un municipio como Arispe o Navojoa o Echojoa, ¿no? Entonces, hay que respetar la política municipalista. Ya no más hay que venir desde aquí, desde la capital del estado, a decirles cómo van a ser las cosas. Tenemos 53 hombres y mujeres en los municipios promoviendo lo que es el partido sonorense, promoviendo una nueva generación política, 53 hombres y mujeres que son presentables, que vienen de la sociedad civil. Lo decía ahorita, estaba escuchando Hermosillo Cómo Vamos, estabas platicando un poco de ello. Y decían ellos, y coincido, hay que ciudadanizar la política. Y el partido sonorense realmente sí lo está cumpliendo. El partido sonorense tiene verdaderamente gente nueva, una política fresca. ¿Que esa gente nueva y esa política fresca serían esos cuadros que también se prepararían en la universidad política que ustedes tienen como proyecto impulsar? Claro, lo platicaba ayer con unos amigos y amigas de Agua Prieta, que tienen un gran interés en, sea lo que sea el resultado que tengamos en esta elección, ellos quieren seguir preparándose, ven y se sienten representados en el partido sonorense. Y la cuestión es que, como ejemplo Agua Prieta, que vengan, se trasladen a esa universidad política, que las clases serán clases intensivas un día por semana durante todo un año, que se preparen para que en el 2027 puedan participar, ya sea en la boleta, en un cabildo o como diputado local. Aquí se trata de tener en el 2027 esa generación política 100% nueva en los 72 municipios. Entonces, ¿cuántas, realmente, si usted analiza los datos, las cifras que hay ahorita, a lo mejor las encuestas o el sentir de la gente en las calles, así a ojo de buen cubero, ¿realmente cuántas alcaldías creen que podrían ganar el partido sonorense? ¿Cuántas diputaciones realmente pudieran ustedes ganar? Estoy seguro que vamos a tener una participación en el Congreso muy importante, que podemos generar los contrapesos que necesita un gobierno para ser eficiente. Y esa es una gran responsabilidad que vamos a asumir con oficio y con altura política, porque nos hemos preparado para ello. Muy bien. En los municipios también tendremos una gran participación. Me arriesgo a decirte que vamos a gobernar más de 10 municipios en Sonora. Y te aseguro que tendremos más de 50 regidurías con las cuales vamos a ejercer el gobernar el Estado de Sonora con esas regidurías. Como ahorita ustedes son un partido nuevo, en el ámbito local no pueden ir en coalición, van a estar en la boleta solamente ustedes. Pero en un futuro, Ali, si ustedes siguen como partido, si sigue creciendo esta propuesta, esta plataforma política, ¿estarían ustedes en posibilidades o les gustaría formar alguna coalición con algún partido? No nos vamos a perder. No nos vamos a perder, Niri. Vamos a bien representar como nacimos, así nos queremos ir en la ruta, siempre libres, siempre representando la voz, la voz legítima del sonorense en el Congreso y en los municipios. ¿Van a ir solos? ¿No van a ir en coalición más adelante con ningún partido? Creo que eso sería traicionar. Sería traicionar nuestro nacimiento. Es la única forma de poder tener independencia y libertad para tomar las decisiones correctas y postular a la gente que realmente se merece estar en la boleta. Es tener libertad. No queremos que desde Polanco, desde Ciudad de México, nos vengan y nos digan que el compadre y la comadre de alguien que está por allá gobernando va a ser el candidato o candidata a la diputación o a la alcaldía de algún municipio y faltarle el respeto a las personas que legítimamente se merecen esos puestos. No me gustaría perder la oportunidad, tu micrófono, de decirle a tu auditorio, porque el tiempo es muy corto, de decir, si te sientes no representado, si estás cansado, si estás harto de los mismos de siempre, a los que les has dado a lo mejor tu voto pero te decepcionaron o no votas porque no crees en nadie, yo te pido encarecidamente que les des el voto de castigo a esos, a los mismos de siempre, a los que te fallan, por los cuales no tienes el transporte público que te mereces, las calles que te mereces, la seguridad que te deberías de dar. Si tú estás harto de eso, danos a nosotros, al partido chico, al partido nuevo, al partido, muchas veces dicen pobre porque sí, al partido pobre, dale el voto de confianza, vamos a generar esa nueva generación política que se merece Sonora, dile adiós a los mismos de siempre, voto masivo a las y los candidatos del partido sonorense. Ali, ¿en un futuro ustedes podrían recibir en el partido sonorense a gente de otros partidos políticos? Se la pregunto porque ahorita ya es muy común, hemos visto situaciones inimaginables, priistas de toda la vida irse a tal partido, panistas, es decir, todos han brincado de cierta manera de un partido a otro o muchos casos ya los hemos visto, entonces en un futuro ustedes descartan esto o si pueden recibir a gente de otros partidos. Te agradezco mucho la pregunta porque me vas a dar la oportunidad de dejar algo muy claro. A ver, los partidos políticos tienen una gran responsabilidad que es bien representar a su militancia y a sus simpatizantes, pero cuando dejas de hacerlo, cuando te pierdes porque no entiendes el momento, cuando no entiendes la voluntad de cada elección, pues ellos no tienen la obligación de seguir contigo porque no los representas. Siempre lo he dicho, porque hay un fanatismo enorme de repente cuando uno dice me voy de ese partido. No son sectas, no son sectas religiosas los partidos políticos. Si dejaron de bien representar, hay que darles el castigo y decirles adiós, pero fíjate nada más, Niri. Los políticos, los políticos buenos, en su corazón, en su sangre, así como hay vocación médica, vocación religiosa, hay vocación política, vocación de servicio, o sea, lo traes en la sangre y decidiste decirte a un partido político porque es la única manera legal de entrar a gobernar, ¿no? Entonces de repente me dejas de representar tú con los colores, pero por allá hay un partido que es libre, que es 100% sonorense. Yo no veo mal que una persona que en su sangre tiene vocación de servicio, que es preparada y que tiene la valentía para decir me voy, no darle la bienvenida. Ojo, si es una persona presentable, que no ha quedado mal con los sonorenses, que si no tiene cola que le pisen, porque Niri, en el partido sonorense no hay impresentables.